Quiero llegar con este mensaje a ese lugar azul del firmamento donde la maldad se desconoce y la paz es un ángel de libre vuelo a ese sitio venerado de la nostalgia donde hoy viajan mis pensamientos hasta ese portal de eternidad donde te fuiste a brillar mi viejo Desde el fuego de la conciencia hay donde quema el sentimiento me nace viva la cruda necesidad de decir lo presente que te tengo de la falta que le haces a mi vida de lo mucho que callar no puedo de mis metas logros y fracasos de mil satisfacciones y enriegos sé que no estás que no volverás sin embargo me resigno a creerlo si cuando miro mi propia sombra al cielo mismo conmigo te siento ayer te envió una carta imaginaria cerrada al final con un te espero solo muere aquello que se olvida y vos habitas jubiloso mi universo como explicar a mi frágil corazón las razones que aún no encuentro si cada nuevo día en cada noche siento tu tibio abrazo en el silencio estás parado aquí es fiel verdad aunque no lo crea el mundo entero hablo con voz sin fecha ni horario tu rostro es fantasía en mi espejo ante sombras de miedo y soledad siempre tu milagro fue un concreto cada vez que estuve herido y mal a suerte del vendaval y lo incierto a vos te fui a llamar para salvarme y sentí calma siendo tu mi amuleto hoy el alma se puga por la garganta mi emoción grita te amo mi viejo Vuelve en luz a mis primeros pasos, volve a jugar conmigo te lo ruego Dame tu mano, márcame caminos, contame fábulas antes del sueño Ven con todo ese amor del mundo, ponlo con tus dedos entre mi pelo Lléname de caricias con tu magia, mis lágrimas secas con tu pañuelo En sangre del cantar yo te percibo, en cuadros sin tiempo te observo Soy semilla de tu carne y esencia, sos presencia latiendo piel adentro Fuiste es cual ejemplo de valores, de mi error, perdón y entendimiento Añoro tu río de amistad y consejos, me siento una flor seca sin tu riego Nadie sabe del dolor y tanta pena, inundando mis foros del recuerdo En un vacío de ternura incompleta, respirando quedó tu nombre entero Hay heridas que renacen sin aviso, hechizo de la foto junto sonriendo Andarás en fulgor de las estrellas, acaso en lo terrenal de este suelo Ante sombras de miedo y soledad, siempre tu milagro fue un concreto Cada vez que estuve herido y mal, a suerte del vendaval y lo incierto A vos te fui a llamar para salvarme, y sentí calma siendo tu mi amuleto Hoy el alma se fuga por la garganta, mi emoción grita Te amo mi viejo